Enlace Noticias ha recibido la visita de un ciudadano preocupado por las dificultades que ha enfrentado con el sistema de salud. Jaime Ramírez llegó a las instalaciones de Enlace Noticias para hacer una denuncia pública en relación a los obstáculos que ha experimentado con la EPS Famisanar, a pesar de contar con una tutela en curso. La enfermedad que ahorita me afecta en este momento es los ojos, falta de visión, que tengo un examen de optometría donde fui remitido para buscar al manga y el otro, el audio, perdiendo el audio por negligencia de la misma EPS, que no me han querido requerir el trámite correspondiente. Este adulto mayor argumenta que no posee con los recursos suficientes para afrontar los trámites que la oficina de la EPS le exige, como sacar copias y trasladarse a Bucaramanga, ciudad en la cual sería atendido por un médico especialista. La falta de recursos económicos le impide acceder a la atención médica que necesita. El gobierno ni el Estado ni nada de la acusión porque anteriormente nos daban 89 mil pesos como auxilio, ahora ya ni los 80 ni los 500 ni nada, entonces no tengo como sacar fotocopias. Cada vez que yo me deciden una fotocopia me toca requerir con la gente que me regalen para poder sorprender estos problemas. Además, Jaime manifiesta una urgente necesidad de recibir asistencia médica ya que su pérdida visual y auditiva está avanzando. El temor de sufrir un accidente de tránsito debido a sus dificultades y al trasladarse en bicicleta lo aqueja constantemente. En este momento ambas, tengo la de otometría que estoy perdiendo la visión y leer el audio porque se me están complicando las dos cosas a la vez. Entonces, se me dificulta venir de donde vivo hasta acá y todo lo que me dicen a mí, pues a veces no lo escucho ni lo veo. Y estoy arriesgando que me transporto por intermedio de una cicla que me coja un carro porque no veo. Enlace noticias de estar atento a esta situación para contribuir a una pronta solución a la problemática de don Jaime con el objetivo de que reciba atención médica que tanto necesita. Continuaremos informando sobre el desarrollo de este caso y esperamos que se brinde una pronta respuesta por parte de la EPS Famisanal.